Muy buenas a todos y bienvenidos, soy Kanter, estamos aquí en Mobile Gaming y esto es un vídeo de última hora y es que nos hemos levantado esta mañana viendo en Twitter una nueva cuenta que está siendo retweetada y comentada que el único que ha puesto ha sido, bueno ha puesto después algunos otros mensajes, pero el principal y el que ha montado el revuelo ha sido este y es que, podemos traducirlo como que podría significar esto, y nos sale como una máquina arca de estrellándose contra el suelo con la palabra Beta26 Esto no tendría mayor fuerza ni mayor repercusión si no fuera porque tanto las cuentas oficiales de Supercell como la mayoría de los Supercell partners o como queramos llamarlo, Álvaro, Wilhack, gente que está contratada, que tienen contratos con Supercell, están comentando que esto es un nuevo título de Supercell y la cuenta de Rush Wars ha confirmado de que el día 26, o sea, pasado mañana, el lunes, saldrá en Beta para iOS y Android de momento no se sabe si va a ser Beta abierta, si va a ser Beta cerrada, si va a estar bloqueada por región de hecho no se sabe ni siquiera de qué va el juego, esta es toda la información que se sabe lo que ha comentado, lo único que se sabe y que un poco así que ha comentado, Álvaro ha compartido en un tuit donde comenta que con Wilhack y no me acuerdo ahora mismo con quién más, es que no tengo el tuit a mano ahora mismo están en Helsinki, están probando el juego nuevo y que según les permitan compartir capturas y le permitan compartir información lo irán haciendo, lo que le permitan compartir en el momento en el que le permitan compartirlo cosa que es lógico y normal La verdad es que la idea de este vídeo es especular un poquito sobre qué es lo que van a sacar aunque cada vez cobra más fuerza en mi cabeza la idea de qué es lo que van a sacar pero no significa que yo vaya a tener razón lo primero de todo vamos a dar un pequeño repaso Supercell tiene Brawl Stars, Clash Royale, Boom Beach, Clash of Clans y High Day High Day es un juego casual enfocado a la gestión de una granja, etc un juego muy exitoso pero es un juego casual y yo opino que además con ese nombre, Rush Wars, va a ser un juego competitivo entonces nos quedaría Brawl Stars, Clash Royale, Boom Beach y Clash of Clans Boom Beach y Clash of Clans están dentro del marco de los juegos de estrategia de MMO no sé, no creo que Supercell vaya a sacar otra cosa igual porque ya tiene Clash of Clans que es un éxito ya tiene Boom Beach que también es un éxito no al nivel de Clash of Clans quizás pero también tiene su éxito y luego tiene Clash Royale que entraría quizás dentro del mercado de los juegos de cartas a tiempo real no creo que vayan a sacar otro juego de cartas a tiempo real porque sería absurdo, para eso meterían más modos y le meterían más cosas a Clash Royale lo que más lógica tendría y luego tenemos a Brawl Stars, teniendo en cuenta que Brawl Stars salió hace relativamente poco ha estado muchísimo tiempo en Estados Unidos pero ha estado en Estados Unidos como en beta y durante un año si no me equivoco y salió hace... este año fue cuando salió de manera global ya accesible a todo el mundo y no creo, tengo mis dudas de que vayan a tirar por ahí entonces Brawl Stars cubre ese marco como de MOBA como de un MOBA o juego por equipos y demás entonces, ¿qué es lo que puede ser que saque Supercell? pues lo que cada vez cobra más fuerza en mi cabeza es que vayan a sacar un auto-chess o un auto-battler ¿vale? ¿por qué? vamos a ver, ahora mismo estamos en un momento en el cual los auto-battler están cogiendo cada vez más fuerza es un modo de juego que no es para nada pay to win y digamos que es muy fácil entrar a jugar es muy fácil aprender a jugar y tiene su capa de profundidad para convertirse en un buen jugador Clash Royale, una de las cosas que le ha caracterizado siempre es que cuando han sacado algo, han sacado algo con fórmulas que ya existían con fórmulas que ya funcionaban la han simplificado la han mejorado con ideas propias y pum, ahí tienes un exitazo pues esto es muy similar es decir, Clash Royale no ha inventado entre comillas nada ha cogido la fórmula estándar de los Tower Defense de los juegos de cartas lo ha mezclado todo en una batidora de una manera muy bien hecha y han plantado Clash Royale con Brawl Stars igual Brawl Stars han cogido la fórmula de los MOBA han cogido la fórmula de otros modos de juego incluso la han metido con el modo supervivencia la han metido ahí un toque de Battle Royale y lo han metido en una batidora lo han hecho muy bien y han sacado entonces lo que yo creo es que Rush Wars va a ser un autochess va a ser un autochess o un autobalder porque ahora mismo estamos precisamente en el momento de los autobalder esa es la moda ahora mismo eso también daría a entender por qué no se ha oído nada por qué no se ha sabido nada y por qué sale de repente anunciado además como una como una beta ahora también opino de que no va a ser un autobalder normal es decir yo lo que creo es que un supercell lo que va a hacer va a ser coger todo su lore todos sus personajes su historia además los van a meter dentro de un juego tipo autobalder pero hay una característica que tener en cuenta los autobalder tienen un problema y es que son partidas muy largas entonces son 35-40 minutos entonces en un móvil al final en un móvil o en un tablet a no ser que te pille en tu casa en el sofá sin nada que hacer pues bueno lo puedes llevar pero todos sabemos que el juego en móvil normalmente lo que requiere son partidas mucho más rápidas entonces ahora mismo a día de hoy no existe un autobalder no existe de éxito quiero decir no existe un autobalder que de verdad haya conseguido mejorar esa fórmula el único que así quizás podríamos tener es Chessrush con su modo turbo pero los 20 minutos de partida prácticamente no te los quita nadie es como pasó con los MOBA con los MOBA teníamos League of Legends teníamos Dota pero estamos hablando de 40-45 minutos por una partida y lo que consiguieron fue en los MOBA para móvil han conseguido reducir esos tiempos como unos 10 minutos aproximadamente perdón 10 minutos sí 15-20 minutos aproximadamente Chessrush igual Chessrush con el modo turbo lo que ha conseguido ha sido pues reducir el tiempo de una partida aproximadamente a unos 20 minutos ¿de acuerdo? pero aún así 20 minutos suele ser bastante es decir imaginaros el jugador que es un trabajador una persona pues que suele ser una persona que está ocupada porque está en el trabajo y que a lo mejor el rato que tiene es el rato que sale a tomar el café no le da tiempo o puede ser que ni siquiera le dé tiempo a echar una partida cuando son 20 minutos y aparte que los juegos de Supercell se caracterizan porque suelen ser partidas también muy rápidas 3 minutos 4 minutos entonces aquí lo dejo y lo firmo y esta es mi apuesta yo creo que Supercell se va a sacar de la manga un autobattler ¿de acuerdo? con la idea en sí del autobattler lo va a simplificar de tal manera que tengamos un juego ¿cómo decirlo? van a simplificar todo de tal manera intentando quiero pensar sin perder cierta capa de profundidad de tal manera de que obtengamos una especie de autobattler a lo Supercell a lo estilo Supercell con partidas de unos 5 minutos 10 máximo pero 5 yo creo que van a ser 5 y ahí voy a dejar yo mi apuesta yo creo que eso va a ser lo que va a hacer porque eso le permitiría a Supercell entrar dentro de esta guerra que ahora mismo hay entre los autobattlers que es el género de moda y además consagrarse prácticamente como el rey de los autobattlers en móvil es decir el resto de de modos de modos perdón de títulos lo tiene ya cubierto y lo único que no tiene es un autobattler que es lo que ahora mismo está de moda es lo que ahora mismo casi todo el mundo quiere jugar entonces sacar un autobattler que sea propio de Supercell característico de ellos podría ser un verdadero pelotazo y un verdadero zasca a los desarrolladores existentes porque a Supercell no le importa reinventar la fórmula para que el juego sea más rápido entonces y eso es una cosa muy de alabar es decir a ellos no les va a importar en mi opinión siempre y cuando esté acertado en lo que estoy diciendo no les va a importar reinventar la fórmula no voy a decir mejorarla voy a decir reinventarla para que se adapte a una partida rápida mientras que el resto de títulos al final lo que han hecho ha sido calcar lo que ha hecho lo que hizo Drodot con autochess para el mod de Dota 2 lo que han hecho ha sido calcarlo darle su estilo darle sus otras características pero el gameplay salvo pequeñas diferencias prácticamente es el mismo y si veis todos los autochess todos los autochess son iguales y yo diría que Supercell son los únicos con un par sobre la mesa para coger y decir vamos a coger la fórmula del autochess bueno también es verdad que se lo pueden permitir por ser quienes son vamos a coger la fórmula le vamos a dar una vuelta le vamos a dar nuestro toque y vamos a sacarnos un autochess o un autobalder de la manga justo aquí ahora en este momento muy característico nuestro con nuestras cosas y yo creo que eso va a ser lo que va a suceder puede ser que acierte puede ser que me equivoque no lo sé pero yo creo que van a ir por los tiros en las próximas horas o mañana nos enteraremos un poco más ya que como ya he dicho los que tienen contrato con Supercell como Álvaro como Whithack pues muy probablemente han dicho muy probablemente no han dicho que van a compartir por Instagram fotos, capturas y demás lo van a hacer cuando se lo permitan y le van a permitir compartir o sea y van a compartir lo que le permitan compartir así que mientras tanto no tenemos más información y como salvo que el día 26 saldrá en en beta para iOS y para Android ya veremos si bloqueado por región abierto para todo el mundo o no lo sabemos ya nos enteraremos pero ya os digo que lo digo desde aquí y lo firmo yo apuesto a que va a ser un autobattler un autochess con una reinvención hecha por Supercell para que permita partidas rápidas y con su estilo característico de arte o de dibujado ya veréis nos iremos enterando un saludo un saludo un saludo Gracias.